Chihuahuelines, bienvenidos a otro episodio acá en tu canal de Calavera Creativa ¿Qué vamos a ver hoy, Luquitas? Bien, lo vi en la descripción, ya lo saben, pero vamos a repasarlo Muchos, muchos, muchos de ustedes me preguntan Lucas, ¿qué pasa cuando tengo un trabajo en RGB y lo tengo que pasar a semica? O cuando empecé un trabajo semica, por lo que sea, y lo tengo que pasar a RGB ¿Tengo que ir color por color? ¿Tengo que hacer todo de vuelta? ¿Cómo hago? Fácil, chicos, lo vamos a ver el video de hoy Muy fácil, Concordel nos da la herramienta para hacerlo de manera fácil Antes de nada, no me quiero olvidar, muchísimas gracias a la gente de Animate Porque confían en mi trabajo, confían en mi trabajo y me han pedido que les diseñe Algunos de los mates que venden son diseños exclusivos, así que bueno, este es uno de los que diseñé Así que gracias a la gente de Animate por confiar en mi trabajo Espero hacer varios diseños más, si quieren conocer el trabajo de los chicos, está ahí abajo Pueden comprar los mates y denle amor en su Instagram, todo eso Así que bueno, chicos, vamos a liarlo, que quiero hacer videos rápido Vamos al lío, Corel, nuestro mejor amigo del mundo Abrimos un documento nuevo y lo que vamos a hacer va a ser simular Como si tuviésemos un trabajo en... en este caso tengo mi paleta RGB Así que vamos a poner los colores RGB rápidamente Voy a poner estos colores, un negro, vamos con un celestito, vamos con un amarelo Vamos con un rojo y vamos con un... este, no sé Listo, ahí tenemos varios colores Bien, los voy a copiar, bien, los voy a copiar para que después vean la diferencia que hay entre el RGB y el CMK Bien, vamos a suponer que este es mi trabajo, hice una composición, un logo, un flyer, lo que sea Bien, y la hicimos en RGB y la tenemos que pasar a CMK ¿Por qué? Porque a nuestro cliente le gustó mucho y tenemos que imprimirlo y mandarle imprimirlo ¿Cómo hacemos? No tenemos que ir uno por uno, ni abrir una paleta nueva, ni nada Corel nos da una herramienta hermosa Vamos a ir a edición, buscar y reemplazar Edición, buscar y reemplazar O directamente control F y nos abre este cuadro de diálogo que tenemos aquí Lo que hacemos ahora es seleccionar acá arriba reemplazar objetos Bien, ni buscar ni nada, reemplazar objetos Lo siguiente que tenemos que reemplazar es modelo o paleta de color Ya van captando por donde venimos, ¿no? O sea, nos va a buscar y reemplazar una paleta de color Entonces, ¿qué buscamos? ¿Rellenos o contornos? En este caso vamos a buscar los rellenos Cualquier modelo o paleta de color, no Vamos a elegir en este caso una específica Como hemos trabajado en RGB, seleccionamos RGB ¿Y a dónde la queremos convertir? ¿Ruguitas? Reemplazar por CMK Acá está Bien, y le vamos a dar, muy importante, a reemplazar todo El botón de abajo Y fíjense Lo hizo todo automáticamente Uno por uno ¿Desea continuar el principio? Si le decimos que sí, sí Esto lo hacen todas las páginas Si tuviésemos paginación Fíjense, vamos a ver acá La diferencia, porque fue muy rápido Que hay entre El color que teníamos y el color que va a quedar Bien, esto es un CMK Bien, y esto es una RGB ¿Y por qué este negro no es negro? Porque usa la inteligencia artificial O usa una especie de inteligencia Que lo que hace es Agarra nuestro color Y lo transforma en el color más próximo Que haya en CMK ¿Nunca van a quedar del todo igual? No, claro que no Porque los colores de CMK O los aditivos y los sustentivos Son diferentes No tenemos la misma luminosidad Que tenemos en un monitor Que en un papel Pero nos va a tirar los colores más acertados De esta manera chicos Es una pavada Reemplazar un trabajo que teníamos en CMK A un trabajo que teníamos en RGB Fácil, ¿no? Video corto Video rapidito Al día de hoy Quería traerles esto Porque me lo han preguntado muchos Como les digo a veces en los comentarios Lo escribo Pero un video vale más que mil palabras Así que espero que les haya gustado Que les sirve este video Gracias nuevamente a la gente de Animate Por estos matienzos Por confiar en mi trabajo Para el diseño de los mates Así que chicos Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Gracias a todos los suscriptores Si no estás suscrito Suscríbete ahora No sé qué estás esperando Para suscribirte al mejor canal del mundo Deja tu like Y gracias a todos los miembros Que te puedes unir ahora mismo al canal En el botón unirse Y formar parte de esta gran familia Chicos Nos vemos en el próximo video Chau Chau